Kenji Fujimori, Kenji está de emprendedor también, claro que si le parece válido, totalmente válido, todos tenemos que emprender. Vamos a ver a qué se está dedicando por estos tiempos Kenji Fujimori, tampoco tampoco, vamos a ver la nota. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Nos encontramos en el día 43 de cuarentena. Son tiempos difíciles, complicados, pero siempre hay que mirar el futuro con optimismo. En abril del año pasado, supimos que el engreído de los Fujimori había abandonado su carrera política para dedicarse a la venta de artículos de belleza. El macho alfa, te lo dice, tampoco, 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 tampoco. Como que fuera suspendido indefinidamente de su chamba en el Congreso por la supuesta compra de votos para evitar la vacancia de PPK, el recordado Avenger apareció un día en el mercado de frutas. Están las riquísimas piñas golden, de chamatín de pangoa. A inicios del año pasado, el también llamado congresista rebelde sorprendería a todos. Había cambiado las frutas por los huevos. Aquí estamos implementando el programa de gallinas ponedoras, variedad no con grama, para que cada niño pueda consumir mínimo y poco un huevo diario. Lo cierto es que en julio del 2020, en plena pandemia, Kenji se casó con Erika Muñoz. Se supo en adelante que el Benjamín de los Fujimori se dedicaría en cuerpo y alma a la venta de lociones, cremas y demás menjunjes para mejorar la apariencia de hombres y mujeres. Me acabo de aplicar mi mascarilla, es en base a carbón y extracto de piña y sirve para eliminar las espinillas y limpiar los poros. Saludos. Kenji y su esposa comparten la pasión por las ventas. Están en el mismo negocio y hasta brindan su testimonio por estos días vía teleconferencia. El camaleónico Kenji se nota feliz con su nueva vida. Kenji aparece de cuando en cuando en las publicaciones que hace su esposa a través de las redes sociales. En una de ellas cuenta quién lo hizo conocer la marca que ahora representa y le ha dado independencia laboral. El día de mi cumpleaños mi papá me regaló un producto de... La verdad es que quedé maravillado. Y ahora he venido a recoger los suplementos de proteína. Este es el nuevo Kenji. Atrás quedaron los días en que practicaba Jiu Jitsu para enfrentarse a sus enemigos políticos. Ahora luce hogareño y nos vende mascarillas faciales, proteínas y cremas para el cut. Kenji anda por estos días. Chino de risa. Para que cada niño pueda consumir mínimo un huevo diario. Para poder convertirla de nutrición y por un tanto, de alimentación. Muy bien, muy bien. Está emprendiendo, sí. Has escuchado ahí, Erton. Mínimo un huevo diario. Para harta proteína. Mínimo. Para la nutrición. Para la nutrición. Mínimo eso. Mínimo un huevo diario. Menos de un huevo, tampoco lo poco. Tampoco, tampoco. ¿Le comprarías algún implemento de belleza, Julito, a Kenji o no? La mascarilla esa. Esa mascarilla para las pirillas, para la grasa. Todo te sacas, ¿eh? Tampoco, tampoco. Tampoco, tampoco. Bueno. Tampoco, fui a la видел. Tampoco, em korka Switman Show. ¡Viva!